¿Qué tal? Muy buenas noches. Tiempo para la información aquí en Onda Cádiz Televisión. Repasamos los asuntos más importantes de este jueves 18 de febrero y lo hacemos con este sumario. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechaza el recurso contra la Junta del Colectivo Delfi. La Viña será el barrio piloto para desarrollar el plan de promoción de hábitos saludables. La provincia de Cádiz entre los destinos turísticos más rentables del 2015. Nuevo revés judicial al Colectivo Delfi. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado la demanda interpuesta por UGT contra la Junta de Andalucía por incumplimiento del acuerdo con los extrabajadores. La Sala 1 de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Andalucía ha rechazado la demanda del sindicato UGT contra la Consejería de Economía por incumplimiento de los compromisos firmados con los extrabajadores de Delfi para su formación y recolocación. Según la sentencia del TSJ, ni el protocolo ni sus posteriores desarrollos son verdaderos convenios de colaboración bilateral, sino que la justicia lo interpreta como un marco de compromiso institucional con los sindicatos con el fin de adoptar medidas socioeconómicas de naturaleza subvencional. Concluye el fallo judicial que el acuerdo suscrito en 2007 no contiene ninguna obligación de resultado, por lo que no existe incumplimiento generador de daños y perjuicios reclamados en la demanda de UGT. Se trata de un nuevo revés judicial para este colectivo, solo diez días después de que la justicia suspendiera las ayudas y subsidios a 44 extrabajadores de Delfi por una investigación abierta por supuesta simulación de contratos laborales cuando recibían formación por la FUECA y otras entidades. Una medida cautelar que ha motivado un calendario de protestas que este viernes celebra su segunda movilización frente a la sede provincial del Partido Socialista. El Pleno de la Diputación ha mostrado su apoyo a Navantia en su consecución del contrato con Arabia Saudí. La Diputación de Cádiz aprobó en su Pleno Ordinario, celebrado en Algeciras, solicitar a la SEPI y a Navante a la agilización de las negociaciones para la firma del acuerdo con el Gobierno de Arabia Saudí que conllevará la construcción de cinco corbetas en los astilleros gaditanos. En esta propuesta, aprobada con la abstención de Ganemos-Jerez, se destacó por el Partido Socialista la importancia de conseguir este acuerdo para aumentar la carga de trabajo. Ahora lo que toca es la carga de trabajo y nos debemos centrar en eso y el escrito, el apoyo a la parte que está encargándose y que hemos dicho, mostrar el respaldo inequívoco a SEPI y a Navantia para que este acuerdo se... y después cuando tengamos que hablar de terrorismo. Ganemos-Jerez expuso sus discrepancias por los crímenes de guerra cometidos por el régimen saudí contra Yemen y de ahí su abstención. Nos parece lógico que los trabajadores soliciten estos puestos de trabajo, pero estamos en la diputación. ¿Hasta qué punto es razonable que las administraciones públicas no midamos las consecuencias de nuestras acciones? ¿Hasta qué punto es comprensible que desde una administración pública se inste y se aliente a que el Gobierno venda cinco barcos de guerra a una dictadura que está masacrando a otro país? El diputado de Porcadís Sí se puede respaldó la propuesta señalando que los astilleros no tienen la culpa de lo que los gobiernos de los diferentes países hagan con sus barcos. Yo creo que lo que urge es exigir al Gobierno central un plan estratégico de desarrollo naval para nuestra bahía por encima de las sensibilidades y por encima de las disponibilidades. Es una cuestión de justicia que la bahía de Cádiz tenga un plan estratégico de desarrollo naval que se puede basar en dos elementos fundamentales. Cabe recordar que este contrato significaría la construcción de cinco buques al completo en los astilleros de la bahía, garantizando carga de trabajo al menos cinco años y a diez mil familias. Por lo tanto vamos a apoyar esta moción y sí le pediríamos que se haga oír lo que dicen los trabajadores de San Fernando en cuanto a sacar del debate político este tipo de actuaciones porque son diez mil familias las que se pueden ver perjudicadas. Muchas gracias. En esta sesión plenaria la Diputación también aprobó instar al Gobierno la participación del IEDT como centro mediador para la gestión de los fondos SITI en la provincia. Además se ha solicitado la aportación de financiación para la apertura de una oficina por parte de la Diputación. Cádiz analizará sus posibilidades de ser puerto base y establecerá un calendario para conseguirlo. Autoridad portuaria ha planteado un estudio para el que reclama el apoyo del resto de administraciones públicas y la Cámara de Comercio. El puerto de Cádiz ha participado en el Observatorio de Cruceros con una propuesta con la que aspira ser puerto base de cruceros y la primera fase podría ser un estudio de mercado y una valoración del impacto económico y la segunda sería el desarrollo del plan en sí. En una segunda fase se desarrollaría el plan. El coste del estudio está cifrado en unos 100.000 euros y la autoridad portuaria ha pedido la colaboración del resto de administraciones públicas, Diputación, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y la Cámara de Comercio. La decisión viene motivada por el crecimiento del turismo de cruceros en Cádiz que le ha consolidado como puerto de escala. Cádiz se adherirá a la red local de acción de salud. La Viña será el barrio piloto para desarrollar el plan de promoción de hábitos saludables. El Ayuntamiento de Cádiz se suma a la red de municipios para la promoción de la salud pública. El Salón de Plenos del Consistorio acogió el acto que da pistoletazos de salida a este nuevo proyecto que persigue incentivar los hábitos saludables entre la población para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Técnicos municipales y de la Junta de Andalucía y asociaciones vecinales y colectivos participaron en este primer encuentro que sentó las bases del futuro plan local de salud. Somos conscientes de que la ciudadanía, las asociaciones y los colectivos que trabajan de forma organizada en el ámbito social, cultural, deportivo, económico, etcétera, están contribuyendo de forma activa en mejorar la salud física, psicológica y social de los gaditanos y gaditanas, por lo que el Ayuntamiento quiere fomentar la creación de espacios de colaboración y creación colectiva que favorezcan la promoción de la salud. El plan se basa principalmente en la participación activa de colectivos y habitantes de la ciudad, un factor que permite la realización del diagnóstico para la detección de necesidades y el planteamiento de propuestas encaminadas a la mejora de la salud pública de la población gaditana. En primer lugar, la salud pública no es un patrimonio del especialista en salud pública, que soy yo. La salud pública es, en realidad, una iniciativa organizada por la sociedad para recuperar su salud. Es decir, la salud pública la hacéis vosotros. Yo lo asesoro. Yo he hecho una mano, pero lo hacéis vosotros. Porque es vuestra salud lo que estáis peleando. En una primera fase del plan local de salud, expertos de la Consejería de la Junta impartirán talleres de formación inicial a técnicos municipales y a ciudadanos. Los asistentes a este curso conformarán el grupo motor, que será el equipo interdisciplinar que coordine el proyecto. A partir de la detección de problemas y de necesidades del entorno, se elaborará el borrador del plan de acción de salud, con las líneas estratégicas y los recursos disponibles. Cádiz se suma así a la red de acción local en salud desarrollada por la Junta de Andalucía y que ya cuenta con participación de otras localidades de la provincia, como Chiclana o Puerto Real. La Administración andaluza ofrece, mediante esta red, asesoramiento y colaboración a los ayuntamientos que se adhieren. Nuevas Generaciones Cádiz iniciará la próxima semana una ruta sociosanitaria con un gran número de asociaciones y colectivos participantes. Nuevas Generaciones Cádiz desarrollará a partir de la próxima semana una ruta sociosanitaria con más de una veintena de asociaciones y colectivos de la ciudad. Así lo ha anunciado su coordinador local, Gonzalo Lider, ha asegurado que el objetivo de esta iniciativa es reunirse con los colectivos más vulnerables, identificar sus principales necesidades y trabajar en propuestas comunes. Y muestra esta ruta es que nos vamos a reunir con más de una veintena de colectivos de nuestra ciudad en los próximos tres meses. La ruta incluye todos sectores, sin exclusión, para escuchar, recibir propuestas y también críticas, con el objetivo de atender a todos aquellos sectores más vulnerables y que más ayudas necesitan en estos tiempos. El coordinador local de Nuevas Generaciones ha adelantado que probablemente la semana que viene mantendrán encuentros con el Colectivo de Prevención e Inserción Social de Andalucía CEPA, la Asociación de Vecinos Sanseveriano y la Asociación de Familiares de Pacientes con Daño Cerebral Adquirido de Cádiz, Zadaca. Ciudadanos ha denunciado el incumplimiento de la moción plenaria aprobada el pasado mes de octubre para el abastecimiento de mantas y ropas de abrigo destinadas a las personas sin hogar. Ciudadanos ha denunciado el incumplimiento de la moción plenaria aprobada el pasado mes de octubre para el abastecimiento de mantas y ropas de abrigo para las personas sin hogar. Coinciden, según denuncia su portavoz en Cádiz, María Fernández Trujillo, con los días más fríos padecidos en nuestra ciudad este año. Vienen todavía olas de frío y estamos sin el material de campaña. Cuando el acuerdo se llevó a pleno el 30 de octubre, la campaña empezaba el 1 de noviembre, de hecho además nos hemos interesado varias veces por este tema. Y bueno, sigue en licitación, la licitación termina el día 3 de febrero, que tampoco tiene mucho sentido abrir y cerrar una licitación cuando la campaña precisamente ha terminado. Y el problema es que estas personas siguen sufriendo la falta de este material en más estos días tan crudos. La labor de calor en la noche de Cruz Roja está siendo reforzada para quienes más lo sufren sin lugar donde resguardarse. Miembros de estas asociaciones han salido estas últimas noches en la búsqueda de estos sin techo en ganas de impedir que pasaran la noche a la interperie. No es la primera vez que Ciudadanos denuncia esta situación. La respuesta es que se encuentra licitación, ya que desde el ayuntamiento se argumenta la imposibilidad de realizar operaciones de tesorería. Fernández Trujillo entiende que existen otras alternativas para dar solución. Estamos seguros, sabemos que hay otros medios para sacar una cosa, además que es una dotación de unos 10.000 euros con IVA, que tampoco es un presupuesto grandísimo, y sabemos que hay otras vías y otros medios para sacar esto adelante. Después, bueno, otro acuerdo plenario que no se cumple, y más que una, yo no sé, bueno, nos llevamos a estas personas al falla, nos hacemos fotos con ellas, que también vendemos una serie de cosas, y lo importante realmente que es que estas personas en estos días estén atendidas, estén con resguardada del frío, etc., pues bueno, no se está llevando a cabo. El frío seguirá llegando a nuestra ciudad. Se espera, por el bien de los más desfavorecidos, que el avituamiento frente al frío llegue para afrontar sus tiempos más complicados. Un asunto al que se ha referido también el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Ignacio Romaní, que ha criticado que el alcalde de la ciudad no haya cumplido con el compromiso que ha adquirido con la Asociación Calor de la Noche de repartir mantas y de proporcionar unas infraestructuras alternativas, sobre todo ante la brusca bajada de temperatura de estos días. No han llegado esos materiales que son tan importantes como las mantas para los sin techos, estamos en el peor momento del frío. Esto se aprobó, creo recordar, que por octubre fue una de las banderas del alcalde de Podemos en la ciudad, que no iba a haber nadie sin techo, que todo el mundo iba a tener casa, que se iba a ayudar a todo el mundo, y resulta que en lo mínimo, en lo mínimo, que era ayudar a una asociación que sí está haciendo su trabajo, tampoco cumple. Yo con Andalucía es el hashtag y eslogan de la campaña creada por el Partido Socialista para la conmemoración del Día Andalucía del próximo 28 de febrero. Presentada en la sede del Partido Socialista en Cádiz la nueva campaña para la conmemoración del Día Andalucía del próximo 28 de febrero. Representada con el hashtag Yo con Andalucía, la campaña pretende mostrar su orgullo y agradecimiento a los andaluces y andaluzas, representando lo que nos une a todos y a todas, inspirada en el espíritu de superación demostrado por la comunidad, bajo la bandera de la igualdad y un proyecto común. El PSOE de Andalucía y el PSOE de la provincia de Cádiz va a poner en marcha distintas actividades en el territorio para conmemorar esta reivindicación, lo que para nosotros es una fiesta reivindicativa del 28 de febrero. Por ello hemos lanzado una campaña, entendemos que desde el optimismo, para destacar precisamente los logros y los éxitos de un periodo que entendemos fructífero y que nos ha llevado al día de hoy. La campaña va a llevar el hashtag de Yo con Andalucía. Va a haber otros hashtags como Yo con el empleo, Yo con la igualdad, etc. Pero la vamos a basar en Yo con Andalucía. Además de actividades como charlas, encuentros, imágenes, folletos, pulseras y demás merchandising, los socialistas presentarán moción a todos los ayuntamientos y a la Diputación Provincial para denunciar cualquier modelo que atente contra la igualdad andalucía con respecto al resto de territorios y que suponga romper la unidad de España. Hay quien vuelve a plantear que no es posible eso que vulgarmente se llama el café para todos y que para los socialistas no significa más que la igualdad. Los andaluces y las andaluzas ya sabemos eso que significa despreciar el café para todos porque eso lo que acaba ocurriendo es que lo que para algunas comunidades se acaba convirtiendo en café para otras se acaba convirtiendo en agua. Y ya sabemos que nuestra comunidad andaluza, que como decía antes, nada nos ha sido regalado, o estamos alertas o acabaremos tomando agua. Sin españoles de primera y segunda categoría, con una andalucía que no asuma un papel subsidiario tras 36 años de conquistas sociales y progreso en nuestra comunidad. Cádiz es una de las provincias más rentables como destino turístico del pasado 2015 según los datos facilitados por la asociación Excel Tour. La provincia de Cádiz es uno de los destinos turísticos más rentables de 2015. Así lo indican los datos del Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles elaborados por la asociación Excel Tour. Los datos de este año indican que por primera vez los ingresos medios diarios de los alojamientos por habitación a nivel nacional se situaron por encima de los niveles previos a la crisis. Entre los destinos urbanos, la ciudad de Cádiz es la cuarta que más crece con respecto a 2008, con un 18,7% más en ingresos por alojamiento. En los ingresos por habitación disponible, la capital es la tercera ciudad tras Barcelona y San Sebastián, con 66,7 euros, lo que supone un 18,2% más que en 2014 y un 11,5% más de empleo generado. Asimismo, el precio medio diario de una habitación en Cádiz es el tercero más alto de España. La ocupación media de los hoteles de la ciudad en 2015 llega al 67%. Y en clave de seguridad, la Guardia Civil ha llevado a cabo una intervención en Cádiz, concretamente en el casco histórico de la capital, contra el furtivismo pesquero, en la que se han incautado 750 oloturias. Estos ejemplares se encontraban expuestos al sol para su deshidratación en la azotea de un edificio. El responsable de esta grave infracción se podría enfrentar a una sanción administrativa cuya cuantía podrá alcanzar los 60.000 euros, aunque dichos especímenes son muy apreciados como cebos y en la gastronomía de países asiáticos, la población de la auturia en Cádiz se encuentra casi esquilmada. Repasamos a continuación la última hora del Cádiz Club de Fútbol que el próximo sábado recibe en Carranza a la Olla Lorca. El técnico cadista Claudio Barragán sigue intentando revertir la dinámica negativa en cuanto al juego en que se encuentra inmerso el equipo. El público que asiste a Carranza se muestra bastante disconforme con lo que le ofrece en cada partido, provocando que esa inquietud se traslade a los propios futbolistas. La supuesta veteranía de los componentes de la plantilla no se ve reflejada en el terreno de juego. Claudio ha ido variando el once titular en casi todos los encuentros disputados, con la recuperación de Aridane, tras un comienzo poco esperanzador, Servando Sánchez tuvo que ver algunos partidos desde el banquillo. El de la Isla de León tiene la ilusión de subir con el Cádiz a segunda división. Por la plantilla el objetivo es el ascender. Este año parece ser que, o es lo que, yo soy de San Fernando y me muevo por la calle, tengo amigos cadistas, socios, y sí que es verdad que a lo mejor no es tan optimista como, por ejemplo, el año pasado. Pero el fútbol es grande por eso, que a lo mejor nadie tenga esa ilusión y lo mejor es este año, que nadie da a lo mejor tanto que se da que el año pasado. Esperemos que así sea y la verdad que por nosotros no nos acabes. Yo creo que hay un buen vestuario, un buen equipo para conseguir el objetivo. Será difícil, sí, pero bueno, yo es lo que más deseo. Ascender aquí en Cádiz, para mí sería algo muy grande. El equipo realizará mañana la última sesión preparatoria antes de enfrentarse a la Olla Lorca. Equipo dirigido por un capital chino que tiene el propósito de estar en los puestos de playoff al final de la presente temporada. No nos libraremos de los paraguas, al menos hasta mañana. Prosigue la inestabilidad en la provincia con lluvias esperadas principalmente en las primeras horas del día. Vemos el parte. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para mañana, en la bahía de Cádiz, de chubascos que podrían ser fuertes a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 16 grados de máxima y los 8 grados de mínima. Los vientos serán del norte rolando a componente este en el litoral. Para la provincia se anuncian precipitaciones, más probables hacia el sur y en el estrecho, con posibilidad de tormentas. Las temperaturas máximas en ascenso oscilarán, entre los 16 grados de máxima y los 5 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del norte girando a componente este por la tarde, con levante en el estrecho. En Andalucía se esperan lluvias localmente fuertes en el litoral de Almería, donde podrían estar acompañada de tormentas. La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 y 1.400 metros. Las temperaturas máximas en ascenso fluctuarán, entre los 18 grados de máxima en Huelva y el único grado de mínima en Granada. Los vientos circularán de componente este flojos en el interior y de levante en el mar de Alborán. A continuación les ofrecemos la tabla doleaje y marea. El Centro Cultural de Unicaja acoge la exposición Tres Visiones Contemporáneas. La Fundación Unicaja ha organizado una nueva exposición en su espacio cultural de Cádiz. Hasta el próximo 15 de abril se podrá ver la muestra Tres Visiones Contemporáneas, una exposición colectiva de arte contemporáneo que recoge las últimas creaciones de tres artistas andaluces, Lope, Martínez Alario, José Manuel Velasco y Javier Peinado. Un total de 39 piezas recorren el arte contemporáneo andaluz en estos tres representantes de las generaciones artísticas de nuestra comunidad. Entre la figuración y la abstracción, las obras descubren al visitante imágenes fijas de la realidad de cada uno de los artistas. Con un lenguaje versátil, el arte de estos artistas malagueños ofrece la perspectiva personal de cada uno por el medio ambiente, los problemas sociales y la representación del paisaje urbano. La muestra estará abierta en el Centro Cultural de Unicaja, con horario de lunes a viernes de 11 a 2 de la tarde y de 6 a 8 de la noche. Hasta aquí Noticias Cádiz, se quedan a continuación como cada jueves con la tertulia del submarino amarillo. Gracias por su atención y muy buenas noches. Noticias Cádiz, se quedan a continuación como cada uno de los artistas. Noticias Cádiz, se quedan a continuación como cada uno de los artistas.